¿Quién lo quería todo? ¿Quién lo quería todo? Yo lo quiero, nací en una familia sin dinero El primero de dos y es por eso que valoro lo que tengo Serio pero sé que no tolero a quien falta su familia por caprichos o por celos Yo era feliz con mi Toledo, hoy saco estos cachazos porque entreno Cuando empecé no valía, yo te soy sincero Años después lo partía, casi toqué el cielo Se terció mejorar, no como esos necios que se quedaron atrás Ganan mi desprecio, me presencio en plena euforia Comprendo la victoria como algo sutil desde el atril hasta el DeLorean Vuelvo muchos años atrás pasando hojas, pensando en lo que puede pasar Porque sé que el talento a mí jamás me desaloja Las líneas asombrosas que te voy a contar Todo lo que tengo es efímero, a mí me lo dio el tiempo, no el destino Y el tiempo es lo mejor que tengo, y lo comparto contigo y no recibo El dinero no es la razón por la que vivo, somos pobres pero no míseros Primera lección de los presbíteros, del noveno círculo Traídos del desprecio al exterior del globo Comproro interior, con esto el precio, déjame fuera como siempre Así es como mejor, lo aprecio todo Y quítame todo lo que siembre, como acostumbro desde el vientre Estafaron a mi padre aquellas diendres Por ser un hombre honrado entre serpientes Por eso cuido lo que tengo en el presente No cuidaste tú lo suficiente Quien no quería todo, pero no se puede Se fueron como vienen, pues nada Me conformo con la experiencia y esta cabina acolchada También tengo algunos sueños, pero se quedan durmiendo en la almohada Aún recuerdo esas mañanas frías andando solo para el colegio Nunca me gustó estudiar, me aburría todo el tiempo Y no quiero madrugar, no quiero su progreso Busco mi paz conmigo y la encuentro bajo el flexo Sopeso cada línea, espero un beat de Lernes Grabando por el búnker, no sé si es Marte o Viernes Presando mi experiencia en estas líneas sólidas Limpia de desidia, la constancia de Leónida Y transito los espacios por los que se mueven ellos Vemos los mismos y no les duele cuando a mí me aprieta el cuello No me lo explico y tampoco quiero entenderlo Caminan por andar y así caminan más lento Y son basura piante, escultura no siente Mirra a un mechero pa' tus líneas de siempre Son sacos de mierda, vestidos elegantes Lo que tengo no lo compran ni se ven de esos del parque Yo tengo una paga de 700 más o menos Te cuento delirio mental No se elige ni se finge llegar Porque tiene que llegar Estás pastado con el destino Es el camino que toca vivir El rap en mi vía de escape De los 14 pa' atrás Como que no escuchaba música La verdad hasta que el boom bap Llego a mi vida Salvación del desamor Sabor amargo que aún siento Recordando a esa piba Es lo que tengo Cuando yo amo, amo de verdad Hasta que muere el sentimiento Como las líneas que escupo que son veneno Subo al velero que manejo el navegante Nosotros más que yo Sé por dónde van los tiros R&N, producciones Calidad de vinilo Primo Tengo mi rap, me representa Desde el suelo hasta la cima Sigo sudando camiseta Lo que tengo no lo compro Compran y se vende Tenemos un sartén y unos platos Pero antes tuvimos cabeza Para pensar Lo que tengo Tengo lo que tengo Calidad de vinilo Primo Tengo lo que tengo Y lo muestro Por eso cuido Lo que tengo Tengo lo que tengo Y lo muestro Lo que tengo No lo compran y se venden No lo compran y se venden